Este es el español, here we go, rock it down Se viene a cantar, una buena tiración pa' que tu puedas bailar Aquí en español de conectar por el sal Aquí desde México me voy yo a cantar Yo! Te veo hasta mañana, mirando que nada cambia no mata Pero la adolescencia va a ir a arrancar Y por eso no nací con el flan, es la piel amar No, aquí no pasa que esto es toda mierda Y por eso no se va a bailar Luz, esta bien de terrorista, mi pierde Ya que ahora se aguanta que esto poderosa Primera, te iba a wie el voto modero Al final enojada, lesurtad la mano D cứ la puerta, mi pierna y aleat bios Y pa gente pa ya que el vuelo poderoso Fue el vuelo poderoso pa crear el mar hona mi finds Y la única que se tiempo ya que el vuelo poderoso Ti va a dar a poder, conmigo, rinni band Ese camino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!